¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas Bienvenidas todos ustedes a la transmisión de hoy ¿Cómo estamos? ¿Buenos días? ¿Andan atareadas o no andan atareadas? Yo el día de hoy ando un poquito atareado Ando con pendientes Pique una cosa Pique otra cosa Ahorita ando hasta vaciando geles Porque me voy de vacaciones ¿Cómo están? ¿Buenos días? Oigan chicas, el día de hoy estamos en promo, super promo, no sé si saben Pero si ustedes no saben, yo estoy aquí para contarles Y si ustedes no han escuchado, yo estoy aquí para decirles Muchas gracias papi Ahí voy a comentarles Permítanme tantito ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¡Buenos días, guéas! Déjenme limpio tantito la cámara Ahí está Para que me vean mejor Oigan, el día de hoy estamos contentos porque Este, tenemos una super promo en el estudio Y estamos muy contentos de que ustedes puedan aprovecharla Estamos estrenando nuestros hermosos y queridos polvos translúcidos Imagínense nada más Estamos como quien dice de fiesta en Aldo Muñiz Studio Tenemos nuestro polvo translúcido blanco O el translúcido que no tiene nada de color Y tenemos nuestro polvo translúcido con color Fíjense nada más Tenemos estas dos maravillas Que las estamos estrenando Y los dos sirven para matificar Y están en un super preciazazazazazazo Las chicas que quieran aprovecharlo La verdad, aprovechen esta oferta de lanzamiento que tenemos para ustedes Son dos, el blanco y el que tiene color Los dos son translúcidos Y me los voy a estar aplicando Para que ustedes vean cuál sería la diferencia Entre esos dos productos Que yo creo que no es ninguna Pero pues con el que más te sientas cómodo La verdad, este es para todo tipo de piel Y esta también Pero la verdad, yo pues voy a sacar este para las más morenitas Que luego les da miedo usar el polvo blanco Que como no trae color No vas a quedar blanca Pero muchas piensan que van a quedar blancas Entonces si tú eres morenita Y quieres un polvo para que no te marque tanto las arrugas No uses los compactos Hay que usar los sueltos para evitar el marcaje tanto de las arrugas Por ejemplo, este me encanta Porque me va a matificar la cara Y este me va a ayudar muchísimo A que la cara se vea súper bonita Traen un sello Pero este no se los puedo enseñar Porque trae tantito polvito aquí Entonces se los enseño con el otro Y lo vamos a aplicar con una brochita Por ejemplo, yo tomo poquito Sacudo y solamente pongo Poquito en el rostro Muevo con la brochita Y se me va a matificar Toda la zona de la cara Y como es tan ligerito No vamos a ocupar mucho producto Y vamos a lograr que la cara se vea mate Es más, si tú traes tu base Miren, por ejemplo, esto está brilloso Y esto también Fíjense Bien poquito que tomo Mira Para matificar ¿Ves? Mira como se ve un lado mate Y como se ve un lado brilloso Y este lado se ve mate Es para matificar Y con bien un poquito que te pongas O que apliques Matificas Y no se te marcan tanto las arrugas Este es para todas las Tipos de piel Pero sobre todo Para las chicas que tienen mucha arruguita Está maravilloso Miren, les voy a enseñar Un poquito más mi cara Ahí está Brillosa ¿Se fijan? Hasta la ojera brillosa Y este lado mate ¿Se fijan? Y ahora voy a usar el famoso blanco Que a muchos les da miedo Está en promoción, chicas Bien económico 200 pesos por lanzamiento Así que ustedes ya saben Y lo pueden pedir Ustedes lo van a abrir Y trae un sello Si ustedes ven ahí Por ejemplo El sello de Aldo Muñiz Studio Lo que ustedes pueden hacer Para que no se les haga un despapalle Al momento de abrirlo Pues no le quiten El plastiquito este Que trae el logo de Aldo Muñiz No se lo quiten No, no se lo quiten Ustedes lo pueden quitar Y van a quedar los Agujeritos Pero si ustedes no se lo quitan Con una plumita O con un punzón Le hacen Unas dos o tres hoyitos Va a estar súper bien Y no se les va a derramar Todo el polvito Este por ejemplo Lo voy a vaciar Porque el Luis le acaba De hacer los orificios Espero que se los haya hecho bien Ahí está Miren Y es poquito producto El que sale Y miren Con el blanco También podemos Matificar tantito El rostro Claro En lugar de polvo compacto Podemos utilizar El polvo translúcido De hecho es lo mejor Para usar Miren Este como tampoco Trae color No quedas blanca No quedas blanca Y sale poquito Miren Y no te va a marcar Las arrugas Y aparte Por ejemplo Si tú Eres de las que Les gusta mucho Hacer baking En esta zona Para hacerte las sombras Lo puedes usar Sin problema Y no te va a marcar Nada blanco Miren Estoy aplicando Una bien ligerita Cantidad de polvo Y mirenla acá Mate Sin color Sin marcaje De arrugas Súper natural Y está súper padre Bien Güey O sea Por lanzamiento Lo vamos a dejar Muy económico Para todas las chicas Que lo puedan comprar Y miren Este es Este Este es el blanco O el translúcido Sin color Y este es con color Están padrísimos Matifican Nos ayudan a definir Mejor nuestra piel Si ustedes se pusieron Una base Va a ayudar a sellar Esa base Y si ustedes No se quieren poner base Pero quieren andar mate Lo tienen que usar Ahora Si quieren retocarse En la fiesta Nunca utilicen compactos Siempre hay que utilizar Los sueltos Sin color O aunque tengan color Si Porque este trae Un color Súper ligerito Entonces cualquiera De los dos Que quieran ustedes Utilizar En un retoque Está súper bien No hice nada De desfapalle Ni siquiera Me manché la playera Con una brocha Muy pequeñita Pude abarcar Todo el rostro Y si se fijan Como no quitamos etiqueta Solamente golpeamos poquito Sale una leve cantidad Para yo poder utilizar Bien el producto En toda mi cara ¿Cómo ven girls? Sale en 200 pesitos O sea Súper económico La verdad Lo puede comprar Cualquier persona Este que lo desee Puede ir a la tienda En línea Puede comprarlo A través de la tienda En línea O puede comprarlo También Para decirle chicas Todas las que preguntan Por donde hacer su pedido A whatsapp 812-900-6244 Apenas les iba a decir Ahí pueden mandar Información Si o sea Pueden mandar aquí abajo Información al whatsapp Se las estoy dejando aquí Pueden ir a la tienda En línea O pueden hacer Un pedido Por teléfono También Entonces bueno Eso es el polvo Translúcido Chicas Me tengo que ir Porque voy a un evento Ahorita bien rápido Porque ando a las carreras Las quiero mucho Y aprovechen las promociones De lanzamiento Del polvo Bye